Bueno chicos, bien pedidos a un nuevo video, el que soy un Trabus en el maravilloso mundo, de pekakis de hermanitos que tal para la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal, y en esta ocasión chicos, nuevo episodio, eh, 400 dólares, eh, ni tan mal en el inicio, eh, eh, ojito. Por aquí hay una persona saludando, que tal para la vida, así que bueno chicos, nuevo episodio disponible, a ver cuantos likes tiene la casa, se tiene que ir, está bien, vale, vale, no te preocupes, hasta luego, hasta luegoito, adiós, hasta luego. Vale chicos, lo que estaba diciendo, eh, hermano, te ríes justamente ahora que voy a decir algo importante, pero, 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 de verdad, que no me concentro, de verdad. Vale chicos, lo que estaba diciendo 100%, vamos, ojito, a cambiarnos de outfit chicos, o sea, ya es hora de en este perfil, pues cambiarnos de outfit. Pero antes, necesito ir a comprar una mascotinga, a ver si antes de que se acabe el evento me puede salir una capibara, porque se ha confirmado que la capibara está saliendo en estos petboles de aquí. Así que bueno chicos, aquí está. A una persona le ha salido en este. A ver, la capibara estará en el... Es que tengo la duda. A ver, a una persona le ha salido... Pero es que... Hmm, no sé si ha llegado aquí chicos, un momentillo. La capibara, hmm, ¿dónde podrá salir? Pues del naranja... Creo que del naranja está la capibara chicos, y no estoy mal, eh, si no me equivoco, bueno, no lo sé. No lo sé chicos, tengo bastante tensión, porque no sé cuál comprarme para que una... Para que salga la capibara. Yo he visto a gente que ha comprado este, que le ha salido la capibara. Por lo cual, yo voy a hacer lo mismo chicos. Voy a hacer exactamente lo mismo, y voy a comprar una nueva mascota. Será mi primer mascota en esta cuenta, literalmente. Se me ha dado total locura. Así que bueno, vamos a abrir por aquí las pegatinas que hemos desbloqueado por aquí rápidamente. Perfecto, muchas gracias. Ahí está Bush. Tiene un set por aquí también. Ahí está. Vale. Así que bueno chicos, poco fuera de broma. Cada vez pues vamos mejorando un poquillo más la cuenta, poco a poco. Pero como podéis ver, la cuenta va creciendo. O sea, nada malo, la verdad. Así que bueno, dicho esto chicos, llegó el momento para cambiarnos nuestro outfit. Y por lo menos darle a nuestro personaje un toque mío, la verdad. Porque bueno, de repente la mascota de Benjamín crece. Ahí está. La mascota de Benjamín ya gigante. Chicos, miradle a Ariel. Dios, qué grande es Benjamín, impresionante. Vale chicos, vamos allá. Vamos a ponernos aquí nuestro traje. Verás tú. Este va a ser nuestro traje chicos. Ahí está, perfecto. Pelingo. Tenemos que darle nuestro toque a nuestro personaje. Chicos, si ya estamos aquí. Pues mira. Vale. Podemos comprar la chaqueta de youtuber. Miradle. Esta es la chaqueta de youtuber. No es cierto. Buah, se parece un montón. Se parece un montón a la chaqueta de youtuber. Buah, hay un montón de ropa nueva. Que me había enterado que existía, Pierre. Cabiseta de admin. De gemas. Dios, de gemas. Qué guapo. De cofre. Eh, está muy chula. Están muy guapas. A ver, qué más vemos por aquí. Interesante. A ver, a ver, a ver. Así que yo diga algo nuevo. Que diga, buah, qué guapo está. No me gusta, no me convence, hermanos. Siendo policía por 24 horas. A ver. Este es nuestro traje típico del inicio del canal. Pero no sé. Quiero darle un toque nuevo a mi personaje. Este de gemas. Eh, bueno. Tú sabes, ¿no? Esta chaqueta. Si no estoy mal. Sí, chicos. Esta chaqueta es la de, en teoría, youtuber. Sí, sí, sí. Me la compro. Me la compro. Me la compro esta chaquetinga. Vale. Con el pantalón. También que viene. Creo que un pantaloncillo. Creo que no, no viene pantalón. Pero bueno. A ver. No me voy a poner esto. ¡Ojo! Eh, unos pantalón psicorotos. Vaya flow violento, eh. Madre mía. Eso paso a ese pila yo. Pero bueno. A ver, que no se ve mal mi personaje así, eh. Lleva bastante flow tremendo, eh. Bastante flow tremendo. Eh, a ver. Que le podemos poner. No veo algo yo que diga. Mira esto. Qué gracioso. Este de youtuber. Con el símbolo de play y más. A ver. Es un poquito rarillo, ¿no? No sé. Me siento raro con esto en la rodilla. Qué incómodo. Ay, es que ahí no veo algo que diga. Buah, que me guste. Este de estrellas. Porque soy una estrella. No, es broma. A ver. De Minecraft. 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 No. Chicos. ¿Qué me pongo, hermanos? ¿Qué me pongo? O sea. ¿Qué pantalón me pongo? Podría ponerme. Un normalillo. A ver. Este que está roto. Lo veo con bastante flow, eh. No es por nada. Pero lo veo con bastante flow. A ver. Si podemos pillar unos buenos. Qué sé yo. Unos buenos. Unas buenas zapatillas. Que hagan el cambio. A ver. Los guantes primero. Hasta luego. O sea. Guantes. Chao, chao. Vale. De guantes. Luego miro que ponerme. La verdad. Pero bueno. Por el momento. Nos dejamos así. Y de zapatos. Ojito. Que aquí puede estar el cambio, chicos. Ojito. Que aquí puede estar el cambio, hermanitos. Estos. Estos son los de la chaqueta, eh. Que son de YouTube. Estos zapatos sí que me gustan. A ver. No está nada mal. La verdad. Así que nada, chicos. Lo que voy a hacer. Muchísimas. ¿Qué opináis de este outfit? A ver. Me faltan guantes. Me falta cambiarme el color del cabello. Y me falta cambiarme la mochila. A ver. Ojo. Mochila. Este hombre no tiene las alas mágicas, chicos. Este hombre no tiene las alas mágicas. Buah. Yo quería las alas mágicas. Pero bueno. Es que las espadas no le pegan a este outfit. Unas alas tampoco le pegan mucho a este outfit. La verdad. Es un poco más de tranquileo. Esta mochila de cohete, puede ser. Es que es muy noob, ¿ah, que sí? Que yo veo esa mochila y digo, buah, que noob. Que noob, por favor. Esto es como una especie de mini, mini mochila. No sé yo, chicos. No sé yo. Un caparazón. ¿Qué me pongo, hermanos? ¿Qué me pongo? Es que no le pegan alas. A este traje le pega esta mochila de la escuela. O sea, a este traje le pega la mochila de la escuela, chicos. No es por nada, pero es como lo único que le pega. Hablando de mochilas. O si no, nos dejamos sin mochila, básicamente. O nos podríamos poner esta que es bastante rarilla y llamativa. No, es que no me termina de convencer, chicos. Buah, me dejo la del emoji. Ya está. No me voy a rayar la cabeza. Me dejo la del emoji, chicos. Me dejo la del emoji. O si mejor volvemos a nuestro inicio y nos podemos ver nuestra armadura de siempre, de toda la vida. Que está muy guapa. O sea, yo la extraño, chicos. Yo la extraño. A ver. Hay que estar por aquí. Esqueletito está ahí. Esqueletito está ahí. A ver, es que este outfit nunca queda mal, chicos. Siempre me traerán buenos recuerdos. Este pedazo. Es que mirad. Vaya, vaya porte, por favor. Vaya porte, por favor. A ver. Guantes. Hasta los guantes de garra le quedan. No, pero no pegan tanto. Estos más o menos. ¿Qué guantes me pongo? ¿Qué guantesitos me pongo? Estos no quedan mal para el frío. Me gustan. No, estos. Estos me gustan un poquillo más. Perfecto. Vale. Mochila. Ahora sí, aquí puedo jugar un poquillo más con las alas y tal. Porque queda más épico el outfit. Yo creo que con unas alitas estas queda bastante fresco el pano, la verdad. O con unas espadas. No, queda más fresco con estas alas. Vean un poquillo más, chicos. Y zapatillas. Y zapatillas. Ojo, que aquí nos podemos poner unas buenas zapatongas. A ver, a ver, a ver. Unas epicardas, chicos. Unas epicardas que yo digo, madre mía, qué guapas. Estas son como unas vans, más o menos. A ver. Hmm. Hmm. Yo me dejaré así por el momento, chicos. Yo, o me pillo estas, me dejo estas. No, es que ya son muy rarillas. O me dejo las... Hostia, las garras y estas pegando un montón con las alas, eh. Estas garras pegando un montón con las alas, chicos. Eh, pues me gusta este outfit. Ya faltaría cambiarme el color de cabello. Y ya estaría, chicos. Pues nada, ahí ya estaría la primera parte del outfit. Compramos todo esto, perfecto. Y tenemos nuestro nuevo outfit, chicos. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué opináis, chicos? De nuestro nuevo outfit y maravilloso outfit. Miradlo, Dios. Nuestro nuevo outfit, chicos. Y aquí podemos agregar más outfits. Pero bueno, este outfit me encantó. O sea, mirad qué pasada. Así que bueno, chicos. Dicho esto, vamos a llevar rápidamente a Ariel a comer. Rápidamente. Y luego tenemos que irnos a cambiar el color de cabello. ¿Por qué, Feli? Porque quiero ser un personaje tocho. A mi gusto, ¿sabéis? Así que bueno, dejamos Ariel por ahí comiendo. Perfecto. Y nos vamos a la peluquería, chicos. Del tirón. A la peluquería. Parapara. Vale, perfecto. Venimos por aquí. Hola, ¿qué tal, señor robot? ¿Qué tal, va la vida? Por favor, un cambio de color de cabello. Vale, aquí se viene lo importante. Aquí se viene lo importante, chicos. ¿Por qué? Porque viene el color, chicos. El color. O sea, es supremamente importante el color del cabello. ¿Doradito? ¿Doradito? O cambia, pues, un poco. Este verde no me termina de convencer. Rojo también. Ni de broma. Este azul ni de bro. Eh, que platinado. Ojito, eh. Ojito con el platinado, chicos. Que el platinado... No, no me termina de convencer del todo, la verdad. O este amarillito. Que mira, que está bastante fresco. No sé, yo creo que me dejaré este. ¿Qué hay, gris, platinados? Buah, mirad la cantidad de platinados que hay. Dios. Buah, yo creo que me dejaré este, chicos. Que queda así bastante fresco el pan. La verdad, me gusta. Me gusta como queda. Así que, bueno, chicos. Vamos a comprar este tono. No sé, nunca lo había usado. Y, bueno, pues, vamos a usarlo por primera vez. Así que, bueno, chicos. Así quedaría Papi Gain. Dios. Vaya cambio, por favor. O sea, impresionante. Vamos a mirarnos aquí. Dios, chicos. Admitir que hemos cambiado al guillo, eh. Reconocir que algo hemos cambiado. O sea, qué locura. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya encantado el mundo del episodio, hermanitos. Reconocir, chicos. Suscribiros. Activo la campanita. Síguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Recuerden que yo soy FeliKing. Chao, chao. Chao. Chao.